Vamos a necesitar duros cuadrados y estos duros los puedes encontrar en cualquier tienda mexicana En un sartén amplio vamos a agregar mucho aceite para que se puedan dorar muy bien nuestros duros Vamos a ir agregando uno por uno hasta que esté listo ¡Gracias por ver el video! 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 Y así es como nos quedaron nuestros duros o chicharrones Para preparar los duros vamos a necesitar repollo, jitomate, cilantro, cebolla y un chile ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!